Hola, Laura. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien. ¿Y tú? Chévere, chévere. Y aquí súper emocionado porque sé que vamos a hablar de temas que tú los conoces a la perfección porque les llevas el pulso incluso numérico de muchas cosas, ¿no? Decisiones, tiempos, etcétera. Pero antes de entrar a eso, nos vas a decir cuáles son tus credenciales académicas en el sentido de cuál es tu preparación en los cursos que has recibido y ahorita dado. Ok. Pues yo soy abogada en la Universidad Católica y además de eso soy, perdón, soy, tengo una especialidad en Derecho Administrativo que hice en Francia y luego tengo un máster en España, en Madrid, en Derecho, Economía y Políticas Públicas. Y luego he sido profesora universitaria de la Universidad Metropolitana y también de la Universidad Central. Cuéntame también porque resulta que estás muy activa en muchas cosas, digamos, de promoción de aspectos que a lo mejor no hay que ser muy abogado ni muy especialista en Derecho Constitucional, ni Derecho Público, ni Derecho Constitucional Administrativo para saber una realidad pactable venezolana, ¿no? Bueno, ¿cuáles son, digamos, esas cátedras que tú has impartido a profesionales del derecho pero vemos que tus actividades recientes no son, digamos, netamente para un público profesional jurídico sino ya población general? Cuéntanos esos contenidos. Correcto. Bueno, yo trabajé en la Corte Suprema de Justicia en un proyecto de modernización que fue muy importante en la década de los 90 y luego continué en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura haciendo lo mismo que hice allá, que fue poner la página web, el sistema de gestión judicial, reorganizar, vamos a decir, la gestión, no solo a nivel tecnológico sino también físico y, vamos a decir, como una cadena de producción. Entonces todo eso, de hecho, fue lo que me llevó después a hacer ese posgrado que hice en España donde el tema clave era políticas judiciales y análisis económico del derecho y particularmente la justicia. Entonces, después he dado clases en sociología jurídica en la central y, de hecho, eso es un poco el enfoque que le damos, ¿no? Un enfoque sociocurídico porque sin duda hay un análisis jurídico. Muchos nos dicen que, bueno, todo eso obviamente, me fui un poquito más adelante, me llevó a la preocupación cuando estuve en esta época en la Corte, luego sobre todo en el Tribunal Supremo y lo que empecé a ver en el país, me llevó a la preocupación de que había documentar lo que pasaba. Porque desde muy temprano esto de que el Tribunal Supremo de Justicia se pone a cambiar las leyes, la Constitución, el UDE, vamos a decir, los pasos del Estado de Derecho y lo que dice la Constitución o lo que dicen los tratados internacionales, empezó a ocurrir desde el principio de Chávez. Entonces yo lo vi y me preocupé y con el tiempo entendí que era interesante crear, bueno, es un observatorio de justicia, ¿no? Obviamente también viajé y en España, cuando hice el posgrado, yo trabajé en el Observatorio de Justicia Español como investigadora. Entonces, eso fue como hace 15 años. Entonces todo eso me llevó a pensar, vamos a hacer algo aquí, vamos a documentar lo que está ocurriendo. Porque claro, en esa época la gente común no se daba cuenta, pero a veces ni siquiera tanto los periodistas, salvo los de la fuente judicial, que el Tribunal Supremo de Justicia era un órgano totalmente politizado, no era un árbitro, vamos a decir, un tercero entre partes, y que nos estaba cambiando la vida. ¿Por qué eso no nos dábamos cuenta? Porque claro, esto fue muy paulatino, fue muy progresivo y muy particular. Entonces de una manera muy interesante, porque había una fachada institucional que hasta engañó a la ONU, engañó a organismos internacionales, engañó a expertos, pero desgraciadamente pues con eso se fue, es como le fueron quitando el ropaje al Estado, su ropaje de Estado de Derecho, le fueron quitando también contenido a la democracia, y bueno, ya cuando llega Maduro, obviamente la situación era muy grave, y acceso a la justicia es una ONG que yo creé en el 2010. Inicialmente empecé con el área de investigación más bien académica, con apoyo de la Universidad Metropolitana, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, somos parte de la biblioteca, o sea, nuestra página es parte de la biblioteca de la Universidad Metropolitana y también de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Hice varias publicaciones, pero me di cuenta que eso se quedaba corto, porque se queda entre abogados, y entre abogados, aunque también hay gente que no sabe, hay otros que no quieren saber, sabemos más o menos que esto viola todos los principios generales del derecho, pero la gente no lo sabe, y entonces entendí que tenía que ir a otro nivel y crear acceso a la justicia, que tiene ese enfoque, vamos a decir, socio jurídico, pero también efectivamente de políticas públicas. Mira, hablas de acceso a la justicia, y de verdad que uno lo sigue a ustedes en las redes, y es un trabajo de verdad de día a día, entonces yo creo que, es más, hace poco tiempo yo estaba interviniendo en una actividad, y yo decía, mira, pero es que antes tú tenías una, es como la persona que se mete droga, entonces llega en una adicción, que a lo mejor un límite tal no te sacia ese ímpetu que tú necesitas, entonces vemos que hay como una adicción al despotismo, en que una violación pequeña tapaba una cosa, pero entonces tú tenías que taparla con una violación mayor, una violación mayor, una violación mayor, entonces vemos cómo esa mínima desviación en la justicia constitucional, que pasaba desapercibida, no podías taparla sino con otra mayor, y yo te cuento que hablábamos, tú hablas del Tribunal Supremo, y la famosa sentencia, por ejemplo, Aso de Biprilara, pero muchísimas otras, mira cómo eso va desencadenando otras cosas, y ustedes sí le llevan ese pulso, ustedes le llevan ese número, ustedes le llevan con una frecuencia incluso por mes, por año, por todo, entonces ahorita tenemos una foto muy dantesca de lo que está ocurriendo, y tenemos unas tensiones muy fuertes entre, no quiero darle ni siquiera el nombre de instituciones, porque por ejemplo tienes por un lado algo que se llama Asamblea Nacional Constituyente, por otro lado tienes una Asamblea Nacional que entonces está picada en varias cosas, hay tribunales de supremos de justicia, con mayúsculas o minúsculas, entonces vemos que hay un desbarajuste, que lo que hace es que manda quien ejerce poder material, entonces háblanos de esas tensiones, y principalmente desde la perspectiva que tú has estudiado, que es la justicia. Sí, bueno, efectivamente, bueno, todos sabemos que a partir del diciembre de 2015 ganó la posición la Asamblea, además en dos terceras partes, o sea, en un número muy importante, y eso marcó un antes y un después en lo que era la política del régimen, que viene hablando del régimen no solo de Maduro, sino anterior, porque son los mismos, vamos a decir el modelo, es el mismo, los patrones son los mismos. Obviamente, como bien dices tú, pues de una violación de más a más, entonces tú ya lo vas creyendo que es que ahora es peor, es diferente, pero es el mismo patrón. Pero bueno, volviendo al tema, entonces ¿qué pasó? Que ahora por primera vez, porque fue la primera vez en 17 años, en teoría había que gobernar con alguien al lado, porque eso es otra característica del chavismo, hay un estudio que nosotros hicimos, que se llama La Toma del Poder Absoluto, que está en nuestra página web www.accesoalajusticia.org, donde mostramos cómo desde el inicio del chavismo, efectivamente, o sea, Chávez siempre gobernó por habilitante, siempre gobernó solo, no con el Parlamento, y cuando gobernó con el Parlamento era porque el Parlamento era completamente chavista. Vemos lo del CNE, por ejemplo, siempre fue designado desde el 2003 por el Tribunal Supremo, no fue designado por el Tribunal Supremo, sino por la Asamblea Nacional, cuando precisamente era todo el chavismo. Entonces, este es un régimen que nunca ha sabido gobernar, o un partido político, o un grupo de poder, como lo queramos llamar, que nunca ha sabido gobernar con otro. Entonces, llega la Asamblea con esta cantidad de diputados de oposición, y empieza allí sí un camino muy rápido, mucho más al descubierto, y de hecho nosotros tenemos un especial en la página web nuestra que lo llamamos El Camino a la Dictadura, porque ya se nos quita completamente esa fachada, que por supuesto ya en 2015, 14, con Maduro, 13, quedaba poca, pero algo quedaba, y de hecho, bueno, eso es un antes y un después en el país, y como bien dices tú, empieza la institucionalidad también, porque de tanto violar el Estado de Derecho, las instituciones ya ni siquiera el Estado ya ni cumple con su función, ya no le interesa hacer, y ni sirve al ciudadano, entonces eso es la institución, y aquí no hay nada de eso, ya hace tiempo. Entonces, empieza esta pugna, y desgraciadamente el Tribunal Supremo, en vez de actuar como un árbitro, entre dos, vamos a decir, grupos políticos, actúa como una parte, como el abogado del gobierno, de Maduro. Entonces, al final le hace sentencias a la medida, siempre tratando de hacer ver que hay esa fachada institucional, porque a través de una sentencia, pues, ¿qué más? Claro, también tenemos que entender, esto ha sido progresivo, hoy en día esas sentencias no son tanto para afuera, la página web del Tribunal Supremo está bloqueada hacia afuera, esas sentencias son aquí, porque llega el funcionario, y le dice al jefe, o al director del ministerio, le dice, ¿dónde está el papel, la ley que diga que yo debo hacer esto, que yo debo pagar a él? Entonces, sácame la sentencia para que tengas un acto jurídico, porque la ley a lo mejor dice lo contrario, bueno, dan una sentencia, ¿no? Entonces, realmente, desgraciadamente digo que lo que ha hecho el Tribunal Supremo es, literalmente, poner pólvora en esto, y al final del día, pues, estalló la Asamblea Nacional, la que se eligió en 2015. Entonces, ya, pues, no existe prácticamente, va a dejar de existir, si todo esto sigue su curso, a finales de año, y, pues, eso es muy malo, porque, fíjate, la situación es tan grave en Venezuela, que no solo perdimos el Estado de Derecho, ya en la época de Chávez, como decían las mediciones internacionales, sino que hemos perdido la democracia, porque ya, ahorita, una elección, no hay la posibilidad, uno puede ir a votar, pero votar implica una elección, cuando tú tienes una posición a la medida, tú no estás eligiendo, entonces, no hay opción, entonces, las opciones es lo que implica una verdadera elección, entonces, de hecho, hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que, cada año sacan su informe anual, y a nosotros nos ponen ya desde el 2010, o sea, no hace tan poco, en el capítulo cuarto, que es donde están países que vulneran de manera importante los derechos humanos, el Estado de Derecho, la independencia judicial, etcétera, y ahí estamos, con Cuba y otros países, y el informe del 2019, justamente, el tema era cómo el Tribunal Supremo acabó con la democracia, ellos son los protagonistas reales de esto, porque el único que le puede poder poner en un Estado moderno, civilizado, de derecho, coto, al poder, es el juez a través del control judicial, y aquí sabemos, ya hace rato, que aquí el Estado siempre gana, y que el Estado además hace lo que quiere con el juez, ya es los mismos gobernantes que introducen los recursos, ellos directamente, a través de alguien, y la sentencia sale a las horas, al día, dime cómo lo quieres, o sea, prácticamente, no tienen contenido jurídico, entonces, realmente, obviamente, eso es una situación muy grave, porque los ciudadanos, que supuestamente, ese órgano es el que nos debe proteger, sobre todo la sala constitucional, pues estamos desprovistos de nuestros derechos, entonces, aquí hemos llegado a una situación donde ya no tenemos lo que se llama una república, estamos en otra época, en otra época del mundo, donde entre una especie de antiguo régimen yendo hacia una federalización, porque además hay zonas donde están tomadas por determinados grupos, claro, el gobierno ahí es complaciente, hay una especie de dupla, vamos a decir, pero es una situación muy grave, porque nosotros los ciudadanos nos encontramos simplemente, así, al azar, a ver que no nos pase nada, o que el poder no se meta con nosotros, porque realmente no tienes derecho frente al poder, esta es nuestra realidad, desgraciadamente. Sí, es una situación totalmente fáctica del poder por el poder mismo y bueno, sabes quién pueda y date cuenta que tú lo ves cuando alguien dice, bueno, ¿a quién conoces tú para esto? O sea, siempre son cosas totalmente extrajurídicas. Mira, quiero, ya que esto es tan dinámico y mencionaste dos cositas que no sabía y quiero, digamos, dirigir la conversación hacia allá. Por supuesto, ustedes se llaman, cuando digo ustedes, tú estás llevando lo que es acceso a la justicia, pero acceso a la justicia más allá que una ONG y sabemos también cómo ha sido difícil todo lo que es constituirse como si fuese necesario cumplir alguna formalidad, porque yo digo que la libertad de asociación trasciende cualquier formalidad, porque no deja de ser un derecho humano. Pero es una manera muy válida de hacerle frente a todo esto. Pero es que acceso a la justicia también es un derecho, más que como el nombre de ONG, es un derecho fundamental. Es el derecho a que, mira, te suspenden algún acto que es totalmente y abiertamente inconstitucional, violador de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero podemos usarlo y podemos vincularlo a la situación actual, global, digamos, de las sociedades con la tecnología. Y date cuenta que yo no sabía que tú habías trabajado en esa, digamos, importante misión que es adecuar los actos de gobierno y el gobierno judicial o administración de justicia con las tecnologías. Me gustaría escuchar reflexiones tuyas sobre el acceso a la justicia como derecho humano y las nuevas tecnologías y cómo estaría la situación venezolana respecto de estados de la región y ya una toma mucho más amplia a nivel mundial. Ok. Bueno, voy a ir por partes, entonces. Fíjate, yo tenía un conocimiento muy amplio de eso porque después de que yo salí de lo que fue el Tribunal, la Corte Suprema, después el Tribunal Supremo, después fui a la DEM para instalar el Yuris 2000, los laborales, los penales, etcétera. Me fui en el 2004 de allí por la misma situación política, dije ya hasta aquí y fue cuando me fui a España, etcétera. Entonces después de eso yo trabajé con el Banco Mundial y el Banco Interamericano en varios países de la región y tuve esta oportunidad de ver obviamente la situación de la tecnología judicial, ¿no? En ese momento nosotros éramos de los más adelantados, estoy hablando, eso 2003, 2004, 2005, porque incluso estuve en Estados Unidos en algún momento, no obviamente estábamos como Estados Unidos, pero, digo, dentro de la región estábamos muy adelantados porque efectivamente acabamos de instalar un sistema de gestión que cubría aproximadamente la mitad del país, sobre todo en el lado penal, no tanto en el lado civil, y el Tribunal Supremo particularmente, de hecho, en indicadores internacionales salía muy bien parado en esa época. ¿Qué pasa? Que yo estuve trabajando en eso como hasta 2010, después de 2010, ese trabajo, pues, que yo tenía un poco las orientaciones de los organismos multilaterales cambió y el tema de justicia dejó de ser tan importante o muy importante empezó a dirigirse todo hacia el tema de seguridad, seguridad ciudadana. Entonces, yo hoy en día no estoy totalmente actualizada, entonces, ¿cómo estamos? Te lo puedo decir de una manera general, incluso en aquella época hice un, formulé un proyecto para Colombia que desgraciadamente nunca se aprobó para la Suprema Corte y para los tribunales administrativos, ¿no? Del contencioso administrativo. Pero, bueno, nosotros llegamos a estar muy bien porque en el Tribunal Supremo había una red, la hay todavía, una intranet, había, o sea, hoy en día, claro, con el internet, en esa época no estaba tan desarrollado en internet, pero todo estaba cableado, todo estaba conectado, las sedes alternas del país, que son muchos tribunales, son tribunales penales en ciudades no principales, también estaban completamente equipadas, instaladas, todos con computadores de última tecnología, tenían impresoras y la organización estaba muy bien pensada. Los laborales en Caracas, por ejemplo, fueron un modelo muy interesante, pero ahí es muy importante entender que la tecnología no es en sí misma todo y eso fue un error de los proyectos de modernización primigenios, por ejemplo, del nuestro, no de la Corte Suprema porque el primer proyecto de modernización del Banco Mundial y prácticamente de los del mundo en justicia fue el nuestro pero con el Consejo de la Judicatura. Entonces, se le dio mucha importancia a la infraestructura, al edificio, a la computadora, pero no tanto a la organización, a la capacitación de la gente en esa nueva gestión. o sea, cuando tú tienes una fábrica, obviamente, si tú tienes una, 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 o un banco, si tú tienes, tienes mala tecnología, no vas a hacer la fabricación del producto bien, pero si tu cadena de producción no está bien montada, aunque tengas la mejor tecnología del mundo, el producto no va a salir bien, ¿me explico? Entonces, es muy importante la cadena de producción. Entonces, un país, por ejemplo, ejemplo en esto es Chile, con el tema, ellos para darte una idea, ponen, como secretarios del tribunal, ponen ingenieros de producción, justamente, porque nada como un ingeniero para organizar esa cadena de producción que es el trámite de un expediente para que llegue a su, a su, vamos a decir, a su destino y que sea rápido y haya eficiencia. Nosotros tendemos a pensar que somos los abogados los que podemos llevar eso y no es que para determinados actos jurídicos no debe haber un abogado, obviamente, pero a veces los abogados no somos muy eficientes, ¿no? Entonces no tenemos una mentalidad gerencial. Entonces, pero obviamente que con las tecnologías actuales, para darte un ejemplo, en esa época el gran tema era poner este sistema, ¿te acuerdas que era complicadísimo hace mucho de videoconferencia? Tenías que tener un aparato especial, un sitio especial, entonces, bueno, hoy en día tenemos esto con lo que estamos hablando tú y yo desde la casa, sin nada, con nuestra computadora nada más y un internet bien mal, o sea, eso hace toda la diferencia. Entonces, un tema muy importante es esto que hoy en día pues la persona está en prisión y tú puedes desde ahí hacer la audiencia con la persona hasta el tribunal, se pueden hacer audiencias en línea, entonces, obviamente en Venezuela que es lo que pasa que desgraciadamente sobre todo desde el año 2007, ya digamos más propiamente 2010, empieza una gran caída en el poder judicial porque esta tecnología que era de punta obviamente, si no le haces mantenimiento, si no haces lo que debes hacer y ahora más con el tema eléctrico, pues simplemente esa tecnología se vuelve obsoleta, entonces eso es lo que nos ha pasado, eso funciona, bueno, de milagro donde funcione el Juris 2000 y obviamente se quedó atrás porque claro, eso tiene muchos años, entonces, lo que es bueno hoy en día es que la cultura del ciudadano es una cultura tecnológica, eso es una gran ventaja, entonces, para cualquiera pues recibir sus cosas en el teléfono, sus actos, recibir un email, mandar por email, es normal y bueno, dígame ahora con el COVID, con la COVID es más todavía, entonces, yo pienso que va a ser muy natural el día que eso ocurra, no como en aquella época que no fue fácil, pero efectivamente tenemos que ir más allá de la tecnología, tenemos que ir en que tenemos que pensar en algo que sea funcional, nosotros el análisis al final es que el tribunal es muy como un banco, o sea, tienes una parte detrás que es donde se produce, vamos a decir, ciertos actos, pero hay una fachada que tiene que ser muy como un banco, muy abierto, donde la gente vaya, porque hay un público, tienes que atender un público, tienes que recibir unos papeles, entonces es muy parecido, pero claro, sin tecnología eso no es posible, o sea, tiene que haber los dos elementos en paralelo, porque tú no puedes trabajar recibiendo las cosas de manera rápido, metiéndolo en un sistema, vamos a decir, en una base de datos, y en línea, para que a su vez el que está en el despacho lo vea y pueda ir tramitando y pueda seguir haciendo lo que tiene que hacer si tú no estás en línea, no estás conectado, entonces es fundamental. Obviamente nosotros estamos en Venezuela de estar en la punta, prácticamente en América Latina, pasamos a estar, salvo el caso fundamentalmente Chile, bueno, México en esa época estaba, vamos a decir, entre 2005 y 2010 que yo estuve ahí, México estaba, no estaba tan mal, dependía de las regiones, México tenía un gran avance en algunos aspectos que eran, ellos tienen mucho de hacer estadísticas, nosotros eso nos faltaba, ahora también es verdad que las estadísticas eran muy apariencia, ¿no? En México, por ejemplo, saben hacer muy bien las apariencias y muchas fachadas, pero la sustancia no era muy buena, en Colombia estaban muy atrasados, en México otra ventaja es la mediación, nosotros, esa es otra cosa importante, nuestra cultura es como que eres abogado y no, esto de la mediación, de la conciliación, es algo ajeno a un tribunal, un poco la propuesta que nosotros tenemos de reinstitucionalización de la justicia va hacia allá, en materia de acceso a la justicia, debe haber un órgano de conciliación, de mediación, no constituido por abogados e independiente del tribunal, pero puede ser parte, pero puede estar como en el edificio del Tribunal Supremo, justamente en esa época, instalamos, eso lo pusimos nosotros, una oficina de atención ciudadana, claro, se hizo un acuerdo con la Defensoría del Pueblo porque el Tribunal Supremo no tiene competencia para eso, pero eso era orientación, pero la idea es ir más allá, debería de, antes de llegar al juicio, claro, solo tiene que prever una norma y los procedimientos también tienen que ser muy sencillos y eso es otro problema que normalmente hay, ¿no? Los procesalistas les gustan los procedimientos muy complejos, entonces tiene que ir todo eso de la mano. Yo estoy, de algún momento, hay días y horas del día que yo estoy reñido con el derecho y más que todo con los procesalistas porque el proceso que no debería convertirse en un fin en sí mismo termina siendo siempre un fin y entonces estamos así estructurando e inventando cosas. La intervención te la pedí y date cuenta que no nos estamos separando del tema que estamos hablando porque hay una realidad global y es esta, tú y yo nos pusimos de acuerdo, yo te envío un link, no existe duda alguna de que soy yo, yo no tengo duda alguna de que eres tú, entonces, eso es lo que existe, esta es la población ahorita y estamos en la era de la transformación digital que va más allá de lo tecnológico, va incluso en la convicción que tenemos los ciudadanos de lo que recibimos y no, por supuesto hay muchos ataques en materia de fake news, etcétera, seguridad de la información, pero es inevitable y el mundo, no solamente a través, digamos, la realidad que tenemos en Venezuela, pero el mundo con este COVID cambió, vemos y tú debes estar recibiendo todos los días también información de que si quieren hacer procedimiento así, que si lo quieren hacer asado, también un tema difícil es de, digamos, no puedes crear un procedimiento y si se lo dejamos a la sala constitucional van a crearlo también y entramos también en otra grave violación, ¿no? Creemos que porque algo salga con el emblema de la sala constitucional es así. Quiero que hablemos ahorita sobre esa realidad incluso global en el sentido de COVID-19, Administración de Justicia y Venezuela. ¿Han tenido ustedes algunas quejas, violaciones de cómo se ha llevado los procesos judiciales y el acceso a la justicia en esta especial situación de infección y de pandemia? Bueno, lo primero importante es que quisiera resaltar algo ahí que dice, fíjate que hasta el Tribunal Supremo hay una magistrada que ha estado dando una suerte de charlas, nosotros hemos, hicimos una nota de prensa al respecto y esa magistrada habló justamente de todo un proyecto, una tesis que ella tiene sobre lo que debe ser la justicia digital y cómo digitalizar la justicia. Entonces, esa idea está, como bien dices tú, en la conciencia y de hecho también nos dimos cuenta que en Instagram había, en Instagram en una cuenta del circuito judicial de Bolívar habían instalado Zoom, aparentemente, como hacían como videoconferencias, estuvo ahí Michael Moreno, el presidente del Tribunal Supremo, entonces estuvo ahí y habían hecho algo con Zoom y audiencias y qué sé yo en línea. Entonces, eso está allí y como tú dices, eso tiene que venir, o sea, no es una opción, incluso este tipo de gobierno que en un momento dado, ya en la época de Chávez, el tema de la luz, se dieron cuenta que era algo básico, pues, está claro también que el Internet termina siendo básico. Desgraciadamente, bueno, sabemos que en las regiones la situación es muy grave, ¿no? Y otra cosa muy importante, cuando me preguntaste la comparación con el mundo, siempre los países sajones tienden a ser más avanzados en materia judicial, porque el derecho sajón tiene, sobre todo, el rol del juez, pues tiene una, tiene simplificaciones en cuanto a los procedimientos y su sistema de justicia funcionan mejor, de manera más sencilla, incluso los países del Caribe, ¿no? Entonces, son modelos, si tú te metes en una página web, por ejemplo, de cualquier, métete en una página web de un tribunal en Florida, el que sea, o te metes incluso en Inglaterra, tú puedes hacer todo online, o sea, es otro mundo totalmente, hay formatos, pero bueno, son cosas que obviamente tenemos que llegar ahí. El derecho continental, el civil law, es una cultura más pesada, vamos a decir, lo que nos viene de España, mucho más pesada, pero la tecnología sin duda nos va a ayudar a ir hacia esos modelos. Bueno, volviendo al tema que me dices, mira, la verdad es que lo que está ocurriendo, nosotros no llevamos casos directamente, no recibimos por eso directamente denuncias, sino que, pues, simplemente nosotros normalmente estamos conectados con periodistas, obviamente con otras ONG, y obviamente también por ese lado nos llega la información, hay gente también que nos llama eventualmente o nos contacta, pero normalmente como no llevamos casos en tribunales, nosotros lo remitimos a otras organizaciones o a otros especialistas, defensores de derechos humanos. Pero sin duda que a nivel de lo que es el acceso a la justicia como derecho o del debido proceso, nos llega mucha información y lo que está pasando realmente, el tema es que, fíjate, lo que está pasando en Venezuela es que la justicia está cerrada, cerrada con candado prácticamente, es decir, usted, es muy difícil acceder a los tribunales, está todo cerrado realmente, y lo que está pasando es que se están violando de manera masiva los derechos de los ciudadanos, sobre todo el derecho a informar sobre prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con COVID, que tenga que ver con alguna violación de corrupción a raíz de todo este Estado que se ha creado militar con el tema de la gasolina y eso lleva a juicios, si se pueden llamar así, van a detenciones arbitrarias y judicializan enseguida el caso y automáticamente mandan a la justicia militar. Eso está pasando de manera masiva sobre todo en las regiones. En las regiones desgraciadamente y particularmente en algunas, Zulia, Táchira, son estados donde ya tenemos un funcionamiento de prácticamente grupos irregulares que gobiernan y hay una masiva violación de derechos humanos a un nivel grave y por supuesto es otro nivel, por eso yo te hablaba que no solo estamos en el activo régimen porque aquí el poder lo tiene uno solo o un solo grupo y no hay derechos y además el poder se cree que tiene derechos frente a nosotros sino que estamos ya también en una suerte de feudalización aunque al final se entienden todos en este gran poder ¿no? Entonces allí está pasando eso nos llegan los casos y obviamente y casos muy graves porque además son gente hay ciudadanos comunes hay un caso por ejemplo un señor que tiene que él tenía él tenía tiene una cosecha no lograba llegar a la cosecha por el tema de la gasolina y entonces hizo una denuncia por toda la corrupción que había alrededor eso fue hace unos meses entonces llamaron a los hijos para un tema judicial que no tenía nada que ver X que ellos tenían algo un juicio pero era un tema de no sé qué tipo si era incluso empresarial no lo tengo muy claro porque no llevé yo la documentación la remití a organismos internacionales y al final del día pues quedaron presos en un tribunal militar donde nadie puede entrar ok está cerrado simplemente no se puede entrar no se puede saber entonces allí el problema de la opacidad también y nos han llegado muchas denuncias también de estas cosas que hay gente que termina siendo judicializada sin ni siquiera solo porque va a denunciar a veces o sea a veces denuncias un robo y terminas tú siendo judicializado porque el ladrón a lo mejor es alguien que está en el poder entonces un policía entonces te inventan un juicio y empiezan a extorsionarte o te dejan preso o sea están pasando cosas tan graves como esas ya yo no te hablo obviamente esto son violaciones ya de otro nivel no te hablo del mundo de los abogados o de que tú tengas un caso que bueno que son cosas de corrupción de abuso de lentitud pero esto ya lo que te estoy contando que nos llega es de otro nivel donde más bien lo que está ocurriendo es que el sistema de justicia se volvió un órgano represor y corrupto por naturaleza entonces si te llegas a ver ahí puedes terminar tú siendo el criminal o siendo el delincuente sin ni siquiera que haya un juicio porque simplemente te empiezan a meter y a inventar un proceso y hay otro caso una chica que fue abusada fue a hacer la denuncia al padre y a ella la dejaron presa y terminó siendo ella la enjuiciada por falso testimonio entonces después te liberan pero un régimen de presentación esa es otra cosa que pasa que no te liberan te dejan con un régimen de presentación y te van amenazando y eso y te van extorsionando obviamente entonces te vuelves preso del régimen es realmente una situación no solo de que no tienes justicia sino que además la justicia está en contra de ti como el policía está en contra de ti y él mismo vive de ti y es todo un sistema de corrupción y de una economía ilegal o sea es todavía mucho más grave ¿no? Sí es un sistema totalmente perverso totalmente perverso quiero unir varias de las cosas que hemos hablado una de ellas es las clases que has dado dos el tema del acceso a la justicia tres el tema de la de la de la digitalización o modernización del poder judicial y ubicarlo en los muchachos cuando digo los muchachos es hay muchachos que les es natural la parte digital pero vivimos en un país bueno ponte un muchacho que tiene 19 años de edad que lo único que ha visto es esto y va para la universidad ¿cómo lo conectamos con la necesidad de estudiar derecho? ¿cómo lo lo enamoramos del derecho cuando lo que vemos en la calle es esto que tú estás narrando? o sea ¿cómo podemos decir esto que estamos viendo no es derecho hay que estudiar derecho? ¿no te ha tocado así en esas preguntas que tú les dices mira ¿qué hacemos? Sí fíjate depende mucho de la universidad ¿no? yo di clase en la metropolitana y bueno y en una época era todavía época Chávez y realmente era muy difícil extrañamente no querían estudiar muchos derechos otros sí pero era porque veían sobre todo el derecho administrativo lo veían muy mal no les gustaba el derecho público porque lo veían como derecho público igual Estado y Estado igual Chávez igual malo o sea era una relación así una ecuación muy extraña en la central la vivencia ha sido muy distinta y fue muy distinta en la central había una pasión más genuina por el derecho claro también los que venían a la metropolitana en la época era para irse del país era déjame ver qué hago mientras me voy déjame ver si salgo de aquí entonces no se veían ejerciendo aquí hacen una carrera por decir como no me gusta matemática voy al derecho y una carrera que sea que me enseñe a escribir que me enseñe a pensar un poco ese era el punto de vista entonces realmente era triste en la central en cambio había una pasión real por el derecho no había esta opción de irse porque era gente que tenía otro nivel socioeconómico y lo veían como que bueno justamente porque no hay justicia no hay estado de derecho yo quiero hacer algo yo quiero aprender yo quiero entender también cómo es cómo debería de ser entonces hay una aproximación distinta y allí gracias a Dios no tenía yo que convencer a nadie porque además no es mi rol realmente mi rol es claro tú como profesor tienes que enamorar al alumno pero y de la materia pero también el rol de uno es acompañarlo en el aprendizaje y y darle las herramientas pero la vocación la tiene que tener cada quien entonces por eso me gustó más dar clase en la central pero si también está el tema de que como bien dices tú en una época yo empecé allí en 2012 todavía en esa época había acceso a la tecnología había una situación socioeconómica generalmente mejor pero a los cuatro años ya de dar clase allí o sea había alumnos era muy difícil porque yo todo lo montaba yo hacía un Gmail donde montaba toda la información pero no había manera porque entonces no tenían correo no tenían luz no tenían internet era gente mucha gente muy pobre entonces sí querían y los chamos sí se sabían usar y trataban pero a veces no tenían teléfono inteligente no podían comprar las copias entonces estudiar o sea ese nivel de precariedad que tenemos en Venezuela es muy complicado es como un país que desgraciadamente está en una guerra entonces es muy complicado no solo por el ambiente con estudiar porque y bueno pero pero sí evidentemente los jóvenes son muy proclives a la tecnología se les suele dar muy bien y extrañamente aunque a lo mejor no tengan internet en su casa o no tengan ese acceso que uno tiene o tuvo ellos se las arreglan y buscan la manera y manejan todo pero sí efectivamente incluso la central extrañamente la central tiene un sistema de aula virtual estupendo que se desarrolló hace tiempo un programa estupendo y todo lo puedes montar ahí puedes dar tu clase virtual claro en una época que no existía el Zoom que no fue hace mucho y a veces yo también di clases con eso pero bueno como todo también había que hacerle mantenimiento y la situación es difícil pero hay muchos profesores en la central que lo usan y los alumnos a veces también se conectan pero como te digo son retos que nos tocan porque bueno simplemente el país se echó a perder en ese sentido pero eso no significa todo lo contrario por eso es que tienes que reconstruirlo esa es la idea por eso estamos haciendo esto que tú estás haciendo también yo he tenido muy buenas impresiones y agradables sorpresas con muchachos enamorados del derecho a pesar de que las familias les dirán mira pero si no hay derecho ¿qué vas a estudiar? es que la gente cree que el derecho es simplemente repetir algo que está en una gaceta oficial y cumplir y eso no es derecho o sea derecho es más para utilizar la expresión del profesor Isaías Medina Ferizola hay que hacer el derecho hay que ser un hacedor de derecho y si no conoces los pisos no puedes hacer tampoco un edificio allí Laura resulta que nadie se ha escapado de aquí salvo dos o tres que no hayan postulado propuesto a por lo menos tres profesores que te gustaría que pudieran exponer sus sus reflexiones en esta plataforma cuéntame a quien te gustaría postular bueno por supuesto a Lee Daniels que es mi socio y que es un profesor estupendo el es profesor de la católica en derechos humanos y derecho internacional humanitario y es muy pedagógico ¿no? entonces parece que es alguien que sin duda me gustaría postular bueno la profesora Flavia Pechifeltri no sé si la conoces es una profesora de la central también ahorita está acompañándonos en una investigación es una persona con un conocimiento del derecho estupendo también te recomendaría Claudia Niken me parece también una jurista extraordinaria y bueno me dijiste tres también está la profesora María Alejandra Correa que también es excelente María Alejandra fue incluso una de las primeras personas con quien conversé aquí y la pasé espectacular porque como ella aborda el derecho administrativo y el civil entonces fue esa parte de civilizando el derecho o la administración lo llamamos así allí lo tengo también te recomendaría Cosimina Pelegrino no sé si la conoces sí Cosimina me he escrito con ella lo que pasa es que los últimos días la última semana ha sido horrible la internet aquí entonces no quería digamos dejarla embarcada y con Flavia también estoy coordinando y seguramente la tendremos pronto aquí espero que sí mira Laura muchísimas gracias este sé que quienes vean este video más allá de de la situación actual que estamos pasando va a conseguir herramientas para poder digamos superar todos estos escollos que históricamente nos ha tocado atravesar porque así como otras generaciones tuvieron que que esforzarse para lo que tuvimos nosotros y nos los quitaron nosotros tenemos la obligación de recuperarlo y dejarlo para las que nos siguen así es así es sí y sin duda el derecho yo siempre lo decía es una carrera muy importante todo el mundo debería estudiar derecho porque la vida del ser humano está regulada por el derecho en todos los campos desde el momento que compras un periódico estás haciendo un contrato de compra-venta entonces te da unas bases increíbles te enseña a hablar escribir que son cosas básicas entonces es una carrera realmente estupenda independientemente que bueno ahorita hay que decir también que se ha puesto un poco en boga porque este tema de los derechos humanos está muy de moda en el mundo y en Venezuela también cosa que me parece muy importante y eso hace que otra vez hay cierto ánimo otra vez por la carrera y eso nos ayuda mucho a hacer lo que hacemos y a que la gente también nos siga que es muy importante para que no volvamos a repetir estos errores digo como no lo digo como tú y yo sino como como venezolanos pues que somos ¿no? No y es sumamente importante porque vemos que también el discurso de los derechos humanos está siendo secuestrado entonces hay que recuperar lo que es la idea real genuina de la protección de los derechos para que no la tomen aquellas personas que tienden siempre a robarse aquellos argumentos para usos perversos Correcto Así es Laura un gran abrazo estamos en contacto y muy agradecido por tenerte aquí No muchas gracias a ti por invitarte y bueno cualquier cosa a la orden ojalá lo podamos repetir Seguro que sí Chao Chao Chao